hola qué tal chicos cómo están espero que se encuentren súper bien yo soy gato les he traído o por supuesto un nuevo vídeo y en esta oportunidad como cada semana traigo un vídeo de juegos originales y gratis que están regalando para que tú lo puedas tener de por vida para siempre ok y obviamente te voy a explicar por ejemplo acá tenemos a blair witch tenemos a los famosos godbusters claro que sí lo están regalando y también tenemos juegos gratis en indy gala así que rápidamente vamos a empezar el vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te notifique obviamente cuando suba un vídeo estreno y no te pierdas ninguno de estos vídeos así que empezamos godbusters el videojuego adorado por los jugadores y aclamado por la crítica regresa remasterizado ajústate la mochila de protones y únete a los cazafantasmas en una aventura protagonizada por el equipo original para salvar la ciudad de nueva york una experiencia cazafantasma auténtica el juego presenta las voces y los rasgos y también el guión de las películas originales un sistema de juego único persigue a los fantasmas enfrentate a ellos y atrápalos con armas que podrás mejorar todo ello en entornos sumamente destructibles con a prueba el valor del equipo con combates contra jefes a gran escala blair witch tus miedos más profundos despertarán exactamente en un bosque en el año más o menos en 1996 un niño ha desaparecido en el bosque de black hill la cual el protagonista el es un ex policía ha quejado por el pasado te vas a unir en una búsqueda lo que empieza como una investigación de rutina pronto se vuelve en una pesadilla interminable en la que debes enfrentarte a tus miedos y a la bruja de bler una entidad misteriosa que se aparece en el bosque blair witch es un juego narrativo de terror psicológico en primera persona basado en el universo cinematográfico de la bruja de bler octave es un juego de terror y aventura con elementos de acción y misión vas a interpretar el papel de un tipo que está en el lugar equivocado en el momento equivocado te arrastran a un bosque oscuro pero al borde de la muerte eres salvado misteriosamente de tu asesino por alguien o algo así a medida que te aventuras más profundo en el bosque te vas a encontrar rodeado de atrocidad te das cuenta de que la salvación puede llegar a ser una verdadera pesadilla la verdadera pesadilla super guay ah corto dibujado a mano y ayuda a copperville a derrotar al demonio que se ha asentado en el bosque cercano ponga a prueba tu ingenio y voluntad luchando contra los enemigos y evadiendo trampas explora y domina entornos peligrosos recoge monedas para mejorar tus habilidades y derrota a jefes desafiantes bueno chicos esto es muy sencillo no es nada del otro mundo te creas una cuenta con tu correo electrónico en epic games te baja la aplicación y listo muy bien vamos a entrar a la parte donde dice tienda y vamos a bajar de acá comienza todo y acá está en esta parte donde dice juegos gratis ok tienes una semana para canjearlo así que rápidamente o sea no tienes por qué instalarlo si no lo quieres instalar no lo hagas simplemente se va a añadir a tu biblioteca y cuando te da la gana cuando quieras cuando tengas tiempo o espacio en tu computadora vas a poder descargarlo entonces entramos a la bruja de bler o blerwitz bajamos y ponemos acá obtener ok vamos a poner obtener que es muy sencillo nos va a salir como si estuviéramos comprando el videojuego ok no va a salir acá vamos a poner acá realizar compra que no vale nada como siempre lo que tenemos que hacer es igualito obtener los mismos procedimientos de siempre esperamos a que cargue no podemos realizar la compra y listo ya está chicos y ahora sí tenemos los videojuegos en nuestra biblioteca y listo acá está el videojuego acá tenemos el uno y el otro los dos aunque chicos te voy a explicar cómo hacerlo por la página de indy gala en primer lugar te tienes que registrar y entrar obviamente con tu correo electrónico y todo para que entres en sesión ok listo ahora vamos a bajar obviamente y acá está todos los juegos que están regalando es imposible que te comente cada uno de los viejos porque es bastante pero he agarrado dos importantes que justo tienen la temática de halloween update este vamos a entrar a update ok vamos a esperar y acá está simplemente bajamos y acá bueno está en voy a ponerlo en español para que se vea no haya ningún problema y acá te dice añadir a su biblioteca ok acá le ponemos ahí le damos una pinchadita esperamos un ratito listo ya es de tu propiedad ve a la biblioteca entonces tú vuelves a hacerle otro clic ahí y automáticamente te va a mandar a la biblioteca es decir donde lo has puesto y justamente acá vamos a poner en donde dice ahí está le he puesto obviamente en español vamos a poner donde dice el de acá escaparate que obviamente está lo he traducido obviamente haga pinchando por si acaso para que no se confundan y acá está chicos acá está el juego y miren lo único que tenemos que hacer para descargarlo es pinchar acá en windows ponemos acá y automáticamente ya se me está descargando el videojuego ok así de sencillo es esto obviamente necesitas winrar no porque te descarga de winrar lo obviamente pones extraer aquí lo de siempre y listo instalas el juego ya está hacemos lo mismo prácticamente con todos los chicos con todos los videojuegos que nos están mandando bueno chicos eso es absolutamente todo de mi parte espero les haya gustado disfruten todos estos videojuegos porque no sólo son estos miren acá hay un montón aquí hay otro incluso un poquito más divertido que se los puedo recomendar sin ningún problema pueden entrar pueden ver la descripción pueden ver el vídeo de qué trata no es un juego muy muy divertido para jugarlo con amigos así que ahí está no como dije yo he mencionado estos dos porque tienen la temática de halloween que ahorita estamos no y aparte arriba también hay otros que también tienen la misma temática este de acá no tanto pero es muy divertido para jugarlo con sus amigos y otros y muchos juegos más que van a poder ver a cambia tienen hasta por acá así que ahí está para que lo exploren para que elijan los sus videojuegos favoritos y listo disfruten este fin de semana jugando bastante y por último no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando suba siempre un vídeo estreno y no te pierdas ninguno bueno chicos ahí está espero les guste disfruten esta semana de fútbol game de halloween y pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo cuídense bastante ah ah